La razón por la cual Froilán rechazó la invitación para ver al rey Juan Carlos. El favorito del emérito sabe muy bien que el legado Juan Carlino no tiene que ver solo con dinero. Froilán es la debilidad del rey Juan Carlos, quedó demostrado a lo largo de los años en las incansables muestras de cariño entre abuelo y nieto. Sin embargo, causó mucha curiosidad que el mayor de la infanta Elena no haya posado junto a su abuelo, su hermana, su tía y sus primos en la mediática fotofamiliar procedente de Abu Dhabi. Desde ese momento los medios han empezado a preguntarse dónde podría estar el nieto favorito del rey Juan Carlos. Hacía tiempo permanecía lejos del foco mediático, quedando a un lado tras la deslumbrante aparición pública de su hermana Victoria Federica. Él, si bien gozó de cierto protagonismo en su momento, hoy vive entre las sombras. El medio del español halló una pista que lo condujo directamente hacia Froilán. El joven se trasladó hasta la ciudad de Ibiza, capital de la moda, la fiesta y la playa del país en esta temporada de verano. Como era de esperar, el nieto del rey Juan Carlos acudió a una celebración VIP del Hotel W Ibiza para presenciar un evento expresivo de la mano de los influencers y actores más prestigiosos del momento. Froilán de Marichalari Borbón compartió la pista de baile con Lucia Laviscount, el actor de la serie de Netflix Emily Imperis, el modelo Xavi Serrano, e influencer de altísimo prestigio tales como Verena Kert, Samuel Suevi, Paula Brocchie, Fernando López, Maddie Brusson Folle Bajoa. Estaba vestido, según confirma el medio citado, de un buzo oscuro con capucha, típico de quien quiere pasar desapercibido. En eso no se parece a su abuelo, pues si bien a ambos les encanta la fiesta descarrilada, Juan Carlos ha sido mucho más desprolijo en cuanto a discreciones. Freilán lleva la fiesta como bandera, misma cualidad que comparte con el rey Juan Carlos. Quizás él fue el nieto que más entendió eso, pues, ¿qué tiene de malo gozar de los privilegios de ser un aristócrata? Nada, y su mayor ejemplo es su propio abuelo. Eso sí, esperamos que Freilán sepa llevar esta vida lo más saludable posible que intente, aunque fracase en el intento, mantenerse entre las sombras. Sobre todo lo decimos por su tío, pues la imagen que dan sus hermanas y sobrinos va por el carril completamente opuesto. Sobre todo lo decimos por su tío, pues la imagen que dan sus hermanas y sobrinos va por su tío, pues la imagen que dan sus hermanas y sobrinos va por su tío. ¡Suscríbete al canal!